Como así, que no te digo de lo que antes te gustaba de mí Ya no quieres calle, pero ahí te conocí ¿De cuándo acá tú estás guardada? Si nos conocimos perreando una cosa de loco La mano en el gistro estoy que te tocó No estabas pa' amarrarte, bebé, yo tampoco Parece que te olvidaste Que nos conocimos perreando una cosa de loco La mano en el gistro estoy que te tocó No estabas pa' amarrarte, bebé, yo tampoco Parece que te olvidaste Ya que de mí te alejaste Ma, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que te alejó? No me digas que fue desde que tu hermana se casó O tu mai te amenazó, te quiso entrar en razón Pero dile que no tienes corazón Ni que lo hicimos perreando una cosa de loco La mano en el gistro estoy que te tocó No estabas pa' amarrarte, bebé, yo tampoco Parece que nos conocimos perreando una cosa de loco Parece que te olvidaste Parece que nos conocimos perreando una cosa de loco La mano en el gistro estoy que te tocó La team PM El negocio socio Si nos conocimos perreando